Oscar Rodríguez le queda todavía media hora el compromiso con el 22 Luis Alberto Iñaki Williams, buen cinto no creo que este haya sido el final que esperaban y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra Luis Suárez lo tiene Suárez, otra vez con bola pero entra solo contra el arco coloso de Luisito Suárez, un killer estos jugadores que no perdonan cuando quedan frente al arco se alejan cada vez más, 3 a 0 de momento en el toquetillo de pelota quieren abrir espacio ahí se quedó tapado en la defensa ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral Rafa Barán que buena pelota que han metido esa fue buena en 20 minutos se termina todo tremendo como se ve en el Arsenal buscando el gol a ver en qué termina esto el arco que toma la pelota como un imán ahí tiene la pelota y en campo contrario llegará tranquilo el balón para el cancerbero y para eso están los porteros para tapar esas pelotas este en el mano a mano atento puede ser y está ese balón que sigue con vida ¡Gol! ¡Lisito Suárez! porque era lo que había que hacer unos lo piensan, otros lo hacen ¡Suárez con el gol! ha decidido el entrenador realizar un cambio sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final me sorprende de verdad atento con esta que claro ocasión de gol ¡Ojo! ¡Es una tapada espectacular! tiro de esquina justo al corazón del área jugada desperdiciada rechazan la pelota el balón que sale disparado ¡Qué bien lo cortó! Rashford Cerdy Roberto ¡Ojo! que cayó en el rival pero no la tienen fácil para salir ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! ¡Gol en propia puerta! ¡Una pena de verdad! ¡Qué mala suerte Mario! ¡Cuál encontró en este partido! Y fíjate en qué momento son cosas que suceden en el fútbol y que nadie lo puede cambiar 4 a 1 en el marcador mucha comodidad en el resultado lo que quiera hacer el Arsenal es que esto termine en gol ¡Y ahí se viene! ¡Tiene una chance! ¡Gran trabajo defensivo! ¡Un gol en contra que van a sufrir! Pocos momentos de mayor vergüenza para un deportista que anotar un gol en propia puerta quedará en la estadística quedará en la estadística como gol en propia puerta espantoso error espantoso y espectacular a la vez a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 Williams Marco Asensio la tiene es que le sacó la peluta sin falta parecía que tomando café iba señoras y señores termina el ataque Dembélé Rashford ¿la podrá meter por ahí? ¡Gol! ¡Goloso! ¡Goloso! ¡Con poco para terminar el partido! ¡Ahora está en solo un gol! ¡A un gol de igualarlo todo! Impresionante el marcador que están dejando 4 a 3 ha valido la entrada ¡Arriba esas manos! Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo y nos está mostrando el cartel que dice que se juega a un minuto más ¡Luis Alberto! ¡Luis Alberto! Marco Asensio ¡Hasta que llegamos! ¡El equipo local! ¡Luis Alberto! ¡Luis Alberto! ¡Luis Alberto! El equipo local! ¡Luis Alberto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Molinó. Acá estamos, preparados para una fiesta del fútbol. Les saluda Fernando Palomo en esta cabina con Marito Kempes en los comentarios. Hoy podremos disfrutar de otros partidos de Division Rivals. El día de hoy tendremos en el campo el Sporting, midiéndose al Arsenal. A pesar de que es un partido amistoso, tenemos que verlo con ojos como si estuviéramos disfrutando de una gran final. ¡Sterling! ¡Buena tajada sin sobresaltos! Jordi Alba, balón de Marco Asensio. Oscar. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Y entró. Este es comenzar con el pie derecho. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad como un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol mar en esa larga carrera para anotar lo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Ha llegado bien al juego del contrario. Oscar. Se les ha ido el balón. ¡No! Timo Werner ¡Buenas intervención del arquero! Se viene el saque de manos. Marco Asensio. Jordi Alba. ¡Gran centro! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Volvemos a ver la acción a través de este centro perfect. La verdad que es la definición. La verdad que es la 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 que es la